Gente, hoy os traigo por aquí por el canal mi jugador favorito en cada posición de lo que llevamos de FIFA 23 Así que muy atento, ¿vale? Y quiero que también me dejes por ahí abajo en comentarios tu opinión ¿Cuál es ese mejor jugador en cada posición de lo que has probado hasta ahora en FIFA 23? Vamos a darle caña al vídeo, todo el mundo reventando el like y suscríbete si no lo estás Que tenemos un sorteo de 100 euros, solo con suscribirte, hijo mío, no sé cómo decírtelo Suscríbete, ojo chicos porque IG Baul se la ha vuelto a sacar esta vez en FIFA 23 Las mejores monedas al mejor precio 100% fiables en la mejor página web y con el mejor código, el código Ernest Ahí abajo lo tienes todo en la descripción Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web FIFA Jackpot Con el código Ernest, un 20% de puntos extra, corre, lo tienes todo en la descripción Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí por el canal Y chicos, como os he dicho en la intro, hoy os voy a hablar del jugador que más me ha gustado En cada posición de FIFA 23 Simplemente explicaros una cosita de lo que es el vídeo, ¿vale? Y es que evidentemente solo voy a hablaros de jugadores que he tenido en propiedad ¿Vale? Evidentemente no voy a hablaros ni de Yaya Tourette, ni de Mbappé, ni de ninguna de estas cartas Porque evidentemente no las he tenido He podido probarlas a lo mejor en un footdraft, sí Pero yo voy, digamos, a centrarme en jugadores que he podido probar al 100% Que he tenido en propiedad Algunos de ellos siguen en mi club y otros los he vendido Quiero que me dejes, como te he dicho en la intro, en los comentarios, ¿vale? Tu opinión y ahora sí, vamos al campo, chicos Estamos viendo esta formación que es la que yo más utilizo, ¿no? La 4-4-2 Evidentemente aquí no importa la química Son jugadores que yo he probado en diferentes posiciones Por ejemplo, vais a ver alguno que aparece como banda Y que yo lo voy a utilizar de delantero centro Pero vamos, realmente, chicos, estaríamos hablando de lo que sería una 4-4-2, ¿no? Vale, vamos a empezar por la portería He probado varios porteros, la verdad He probado a Courtois, he probado a Black, he probado a Ederson He probado a Joris, he probado a Mendy Vale, mi portero favorito de lo que llevo ahora mismo jugado de FIFA 23 y en propiedad y demás Es el señor Ter Stegen, ¿de acuerdo? Un portero que tengo en propiedad Un portero que ahora mismo, justo en este momento, no es titular Pero porque realmente por química, pues no lo estoy utilizando Pero es el portero que mejor me ha funcionado Es el portero que más me ha gustado por el momento Y es el portero que tiene que aparecer aquí en este vídeo, ¿no? Tuve la suerte de sacarlo intransferible Y la verdad que es un gran portero y que a mí, personalmente, me ha parado muchísimo Así que, evidentemente, Ter Stegen, chicos, está en el equipo, ¿vale? Bien, lateral izquierdo Aquí creo que no hay discusión, no hay duda La carta que mejor me ha ido, sin ninguna duda, es la de Mendy Espinachola también me ha parecido un pedazo de lateral increíble Pero Mendy es una cosa de verdad impresionante Es una cartaza de locos Es el mejor lateral, sin duda, yo creo, lateral izquierdo de este juego Y estaría ahí a lo mejor con Teo Pero particularmente, es verdad que a Teo no lo he tenido en propiedad No lo he podido probar tanto como a Mendy Pero las veces que he probado a Teo en Fooddrag Creo que está muy lejos del nivel de Mendy Es que Mendy es una barbaridad Mendy de verdad que me parece una pasada Chicos, lateral derecho Aquí la verdad que tenía En el vídeo iba a meter, chicos, a Wanbisaka Que ya sabéis que, bueno, yo lo tuve Pero lo he vendido, ¿no? Porque, bueno, estaba caro y la verdad Preferí las monedas Pero tuve la suerte de sacar a Walker intransferible Y particularmente ahora mismo Tengo que decir que Me gusta más Walker ¿Vale? En este momento me gusta más Walker A ver, Wanbisaka También me parece buenísimo Y para defender De hecho, creo que defiende incluso mejor que Walker ¿Vale? Quizá con la mejora Sea mejor Wanbisaka que Walker Pero ahora mismo Yo no he probado, digamos A ese Wanbisaka con la mejora No sé qué tal irá Pero, desde luego, con el Wanbisaka que yo probé Me tengo que quedar con Walker Aún así, mención especial a esa carta de Wanbisaka Porque es una locura Pero yo, bueno, pues particularmente es verdad Que solo he probado a Walker 13 partidos Pero ya digo, a Wanbisaka le notaba un pelín De falta de velocidad punta Y en cambio, pues Walker lo noto un poquito más rápido Por lo tanto, yo, para mi manera de defender Me quedo con Walker Esto al final es un vídeo muy personal Aún así, ya os digo que Wanbisaka Pues también es una locura, ¿no? Evidentemente con la mejora Pues es una carta que va muy, muy bien Pero bueno, yo me quedo con Walker Vamos con la pareja de centrales, chicos Uno lo tengo en propiedad El otro no, ¿vale? Ya sabéis que yo he utilizado muchísimo A... Bueno, tengo aquí a... Bueno, tengo varios, ¿eh? Tengo a Varane, tengo a Koundé A Koundé lo he utilizado, fijaos 278 partidos Pero no va a estar No va a estar en la lista, ¿vale? Marquinhos, que lo tengo en propiedad Tampoco va a estar Y el que sí que va a estar es Koulibaly Koulibaly me ha gustado más que... Me ha gustado más que Koundé Me ha gustado más que Marquinhos Me parece un centralazo espectacular Es un muro, tiene fuerza Llevo ya con él 44 partidos Y como veis, 94 en fuerza 90 en capacidad excesiva Bueno, 89 en robos Es que es muy, muy bueno Koulibaly A mí me encanta Y el otro central Sería el señor Vamos a buscarlo por aquí En conceptuales Porque no lo tengo en la plantilla Sería, chicos El señor Tomori, ¿vale? Es verdad que no he probado el de oro O sea, el IF, perdón He probado solo el de oro Pero bueno, vamos a colocar, digamos, el IF ¿Por qué? Porque al final, bueno Es que más me da, ¿no? Hemos probado el normal El IF va a ser un poquito superior Por lo tanto Bueno, podríamos poner a cualquiera de los dos El caso es que Tomori Me ha gustado más que Koundé Koundé, os digo Es una locura, ¿vale? Pero yo me quedo con Tomori, ¿vale? Me quedo con Tomori Para mí, de verdad Es un centralazo brutal Y el IF Tengo muchas ganas de probarlo Seguramente Cuando vea algún bajoncillo de mercado Me lanza por este Tomori IF Porque me parece una gran carta También es verdad que puede tener Otro tipo de versiones Este Tomori Que serán mejores, ¿no? Lógicamente Pero bueno, de momento Tomori Esta carta ya me parece muy, muy buena ¿Vale? Vamos con otro jugador Que también lo voy a tener que buscar En los conceptuales Que está en banda izquierda Y es el señor Rahim Sterling Me encanta, chicos Esta carta Bueno, en conceptuales No, porque lo tengo Lo que pasa es que lo tengo En otra posición Lo tengo como extremo izquierdo ¿Vale? El caso es que va en banda ¿No? Yo lo uso muchísimo por banda Lo uso en cualquiera de las dos bandas Y me encanta Sterling, chicos Llevo ya 176 partidos jugados con él Y particularmente para utilizarlo en banda Es de lo mejorcito que yo tengo De lo mejorcito que he probado Y sinceramente, chicos Me parece una cartaza Este Rahim Sterling, ¿vale? Más de 170 partidos ya jugados con él Y sinceramente, chicos Muy, muy bueno Siempre lo estoy utilizando más en banda Es donde más me gusta realmente Donde mejor me funciona Este Rahim Sterling Pero la verdad que es una locura, chicos Ahora vamos a la otra banda Donde tengo un jugador Que tampoco aparece como MD ¿Vale? Y es el señor Federico Chiesa, chicos Federico Chiesa Su versión SBC Si estáis dudando en hacerlo De verdad Os recomiendo 100% Que lo hagáis No lo he puesto de delantero centro Aunque es donde creo que le sacamos Más partidos Donde mejor nos va a funcionar Pero bueno Lo he tirado a banda Porque hay dos jugadores De los que sí que quería hablaros En el puesto de delantero centro Que la verdad que son los que mejor me han ido De todo lo que yo he probado Y además tampoco son excesivamente caros ¿No? Vais a ver que el equipo al final Son cartas que no son tan tan caras Porque realmente Yo ya sabéis que A pesar de que tengo monedas Tampoco quiero gastar muchísimo Y prefiero ir probando jugadores Pues de coste medio Antes de ficharme Por ejemplo Que se yo Un Mbappé Que podría ficharlo ¿Me llegarían a monedas? Pues sí Pero prefiero ir probando jugadores Chicos Si tengo a Mbappé Desde octubre O desde noviembre Hasta que acabe el FIFA Pues me voy a aburrir Sinceramente ¿Vale? Entonces La verdad prefiero ir Poquito a poco ¿Vale? Bueno chicos En el medio campo ¿Quién vamos a tener En el medio campo? Bueno Vamos a encontrarnos chicos Yo tengo un montón de jugadores ¿Vale? Como veis Tengo a Bueno Me tocó Varela en rojo En una mejora de FUT Champions Que hicimos el otro día en directo Por cierto Si no me sigues En la plataforma morada Que es donde hago los directos No tiene pérdida ¿Vale? O sea Ernest in game Soy en la plataforma morada Sígueme también ¿Vale? Para no perderte ningún directo Volviendo al juego chicos Como veis Tengo a Dejon Tengo a Kante Tengo a Modric Chief Que bueno Realmente lo he probado Y No es que me encante Sinceramente Y en el medio campo chicos Me falta probar a Bellingham Que me tocó intransferible En el IF de más 85 Pero Antes de probar a Bellingham Que como digo Todavía no lo he podido probar Mis MCs Digamos Top Serían Zambo Anguisa Y Federico Valverde ¿De acuerdo? Y Zambo chicos La verdad Llevo 46 partidos con él Al principio Lo usaba de revulsivo Y oye Que me gusta mucho La verdad Me parece una cartaza de locos Me parece muy buena carta Este Zambo Anguisa Y quería meterlo Como un perfil más defensivo Como un perfil más ofensivo O más box to box Pues Tendríamos a este Fede Valverde Serían los dos MCs Que yo he elegido Es verdad que Me falta probar Muchísimo jugador en medio campo Muchísimo Pero bueno Para que veáis que De Dejon De Kante Y todo esto Yo me quedo con Fede Y me quedo con Zambo Podríamos poner Por ejemplo A Modric Chief Y a Kante Pero mis favoritos En este caso serían Zambo Anguisa Y Fede Valverde Son los dos MCs De lo que yo he probado Más De lo que he tenido en propiedad Los que más me han gustado Y ahora chicos Los jugadores de delantero centro Los dos de delantero centro Que ninguno de los dos Aparece como delantero centro Y que Los dos han pasado por el club Han jugado muchísimos partidos Pero los he acabado vendiendo Antes de que bajen más de precio ¿Quiénes son estos dos jugadores chicos? Pues el primero de ellos es Un jugador Que lo habéis visto por el canal No hace mucho El señor Al O'Bairan Cartaza Brutal chicos Muy muy buena Sobre todo un ritmo espectacular De lo más rápido que yo he probado Este año sin duda Y luego Las 4 y 4 Y el tiro es bastante engañoso Le pega muy muy bien Sobre todo la definición de 85 Es muy buena Aún así Yo recomiendo que le pongáis Un estilo de química Que le mejore evidentemente el tiro Como veis Su posición natural Es la de extremo derecho Pero se le puede cambiar A delantero centro Como estáis viendo ahí Así que Al O'Bairan Estaría sin duda En mi equipo De lo mejor que yo he tenido En propiedad Sin duda O sea delanterazo brutal Y lo he vendido porque Bueno como sabéis Viene muy pronto el mundial Y los héroes Van a salir Con unas versiones mejoradas Entonces estas otras cartas De héroe Creo que van a bajar un poco Por lo tanto He decidido venderlo Y el otro delantero centro Chicos Tampoco lo tengo ya en el club También lo tengo que buscar En conceptual Y chicos Hablamos aquí Del señor Angelito Correa Una carta Que es una locura Vale Aparece como MD Pero lo mismo Que a Al O'Bairan Se le puede colocar De delantero centro Y una carta Que sobre todo Lo mejor que tiene Es que se mueve locos Agilidad 92 Equilibrio 90 Regates de 89 Y como veis Súper rápido Y con un disparo También muy muy bueno Con definición de 88 Lonzo también de 88 Y Desmarques También de 88 Este sería chicos El equipo El digamos Mi equipo favorito Con lo que yo he probado Posición por posición Evidentemente como veis Hay cartas que todavía Pues no van a No van a aparecer Porque bueno Pues no estoy gastándome Ahí todas las monedas Estoy esperando quizá Una bajada grande de mercado Para lanzarme A hacer unos fichajes Así más importantes Pero vamos Me parece un equipazo brutal Posición por posición Creo que tenemos Una plantilla Bastante Bastante Tocha Así que no sé ¿Qué os parece? Dejádmelo por los comentarios Y bueno gente Pues nada más Llegamos al final del vídeo La verdad que bueno Ya habéis visto que posición por posición La verdad que todas las cartas Son muy muy top Quiero que vosotros en los comentarios Como he dicho antes Me dejéis por ahí un poco Vuestra opinión Y también Cuáles serían esas cartas favoritas De lo que habéis probado De lo que habéis tenido En propiedad En el club Y nada más Os dejo un botón por aquí Para que os suscribáis Totalmente gratis Y con un solo clic Y por aquí dos vídeos Que hemos subido recientemente Por el canal Pásate Échales un ojo Déjate un like Que un like no cuesta nada Y sobre todo Hay que suscribirse A este canal Señores Nos vemos mañana Como siempre Apuntároslo Con un nuevo vídeo Adiós 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 Adiós